¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 de la presentación es Biología de Anfibios para Todos. Es bien ambicioso el tema y espero que sea bien resumido y que puedan entender todos los tópicos que vamos a ver y cualquier consulta no duden en preguntar. Feliz, respondemos las dudas. Y quiero comenzar con una pequeña diapositiva destacando la importancia de los anfibios en el ecosistema. En cualquier parte donde se encuentren básicamente podrían encontrar anfibios, salvo los polos no se encuentran anfibios presentes. Y ellos forman parte del ecosistema y están inmersos en la cadena trófica. Y lo que puse en esta imagen es, quiero destacar el rol que juegan los anfibios en el ecosistema. Por ejemplo aquí la cadena trófica del humedal de Catalapi, la laguna Chapito. Podemos ver que anfibios, algunas especies, ellos se encargan principalmente de comer invertebrados que potencialmente podrían ser plaga. Y a su vez ellos sirven de alimento para aves, otros peces, otros anfibios y quizás algunos mamíferos como el zorro. Entonces, como pueden ver aquí, los anfibios juegan un rol muy importante en atrófica, en el traspaso de energía desde los productores primarios que pueden ser el zooplankton, el fitoplancton, los invertebrados que viven en distintos ambientes, ellos se comen a esos animales y a su vez sirven de alimento para otros. Así que no pierdan nunca de vista el rol que juegan los anfibios en el ecosistema. Sirven de alimento para algunos y además se alimentan de otros. Sin embargo, vamos a ver un tema que es bien general, nos atañe a todos, nos afecta a todos, que actualmente los anfibios están siendo amenazados a nivel mundial y están enfrentando un proceso de declinación global. Eso quiere decir que se ha visto en distintas partes del mundo que los anfibios están disminuyendo sus poblaciones y algunos se están extinguiendo. Y eso es un problema que Chile no está, que está incluido también, lamentablemente. Y aquí les quería mostrar una imagen esquemática de un estudio un poco ya antiguo, pero sirve para mostrarles que, por ejemplo, en todas partes del mundo se ha descrito en rojo las especies que están en peligro crítico de extinción, en naranjo el número de especies que están amenazadas a su extinción. Y el número de abajo nos muestra básicamente el número de especies que hay por idioma en distintas partes del mundo. Y podemos ver aquí que, por ejemplo, Centroamérica y Sudamérica son uno de los sectores geográficos donde se ha registrado el mayor número de disminuciones de poblaciones de anfibios, incluso de especies. Y yendo un poco más al detalle, aquí podemos ver en rojo, por ejemplo, en distintas partes del mundo. Mientras más rojo es el color en esta recetación, mayor número de especies se encuentran amenazadas. Y el amarillo y blanco es cercano a cero. Y podemos ver que, por ejemplo, los Andes de Chile y el sur, sobre todo, compartido con Argentina, las zonas tropicales también, es donde se concentra el mayor número de declinaciones de anfibios. Pero, ¿qué está pasando con esto? Porque se está viendo en todo el mundo que muchas especies de zapitos y de rana están disminuyendo. Y básicamente existe un consenso a nivel global que existe una serie de factores que están afectando a los anfibios. Y lamentablemente estos factores actúan en conjunto y aumenta aún más la severidad de estos procesos. Por ejemplo, básicamente todos nosotros vivimos ahora bajo un riesgo base que es el cambio climático. Por acciones antrópicas, la liberación excesiva de monóxido de carbono, la temperatura del planeta está cambiando. Y eso genera un cambio climático global. Y los anfibios son uno de los animales o grupos de animales que más afectados se han visto. Sin embargo, hay otros factores. Por ejemplo, la pérdida del hábitat. Una ranita de Darwin se perdió su hábitat por la construcción de un camino. Y es básicamente para mostrarles que la pérdida del hábitat es la amenaza, quizás la principal o la responsable del 99% de las amenazas hacia los anfibios. La pérdida del hábitat hoy en día es el número uno de los factores que juegan un rol negativo para los anfibios. Y por ejemplo, en Chile, le muestro aquí en la imagen en la esquina inferior derecha una ranita que no vemos en vida silvestre desde el año 1981, que es la ranita de Darwin del norte. Presumiblemente, el factor que la llevó a la extinción o a la probable extinción es la pérdida del hábitat. Esta especie vivía desde Zapallar hasta la región del Maule y es una zona geográficamente donde actualmente está densamente poblado y ya ha perdido los hábitats naturales. Y ese es el principal factor. Aquí pueden ver una imagen de lo que sucede, por ejemplo, en las zonas tropicales, en la Amazonía, que queman grandes extensiones de bosque para abrir los terrenos para la ganadería, la agricultura. Y esa pérdida del hábitat genera una pérdida de biodiversidad y los anfibios son uno de los principales grupos de animales que se ven afectados. Otros factores que hay, nunca hay que olvidar, es la contaminación. La contaminación de las aguas, de los cursos de agua, es una amenaza también muy importante, sobre todo en ecosistemas donde viven anfibios que son, por ejemplo, microendémicos, que quiere decir que viven en un solo lugar, por ejemplo, una de las principales características de los anfibios de Chile, más adelante vamos a ver, es que muchos sapitos que viven acá no viven en ninguna otra parte del mundo. Entonces, si nosotros estamos perturbando el hábitat y contaminando esas aguas, estamos generando una amenaza muy importante a esas especies y podrían desaparecer. Otra amenaza también es la introducción de especies invasoras. Por ejemplo, puse aquí una foto de una rana, o la rana de garras, es una especie que fue introducida accidentalmente en Chile y se asilvestró, fue liberada, accidentalmente había silvestre y se logró adaptar. Y actualmente hay reportes científicos de que ha podido depredar, por ejemplo, a ranacuajos de rana chilena y otras especies. Entonces ha ido afectando las especies nativas que viven acá en Chile. También otras especies invasoras, que incluso en ciertas partes geográficas del mundo se les declara como enemigos oficiales de los anfibios, son los salmonidios, las truchas, los salmones, son especies exóticas, por ejemplo, acá en Chile y en Sudamérica. Y las especies nativas, como algunos anfibios, se ven bastante amenazados por la presencia de estos peces. Y bueno, no olvidar el calentamiento global, es un factor de riesgo que nos afecta a todos. Y lamentablemente todos estos factores que hemos visto actúan en conjunto y podrían acelerar o incrementar la probabilidad de declinación de poblaciones de anfibios, incluso llevarla a la extinción. Les quería mostrar aquí bien detallado la información sobre la especie de rana que es invasora aquí en Chile. Actualmente el único registro oficial de anfibios invasores acá en Chile es la rana africana, pero podrían llegar otras especies. Afortunadamente esta especie es de fácil identificación porque es el único anuro que posee garras en sus miembros posteriores, en sus patitas. Como pueden ver ahí, esa imagen tiene unas uñas negras. Si ven eso en un sapito, la única posibilidad es que sea la rana africana. Así que es una especie invasora de notificación obligatoria al SAC para registrar el avance de esta población. Es muy importante para los especialistas en anfibios conocer cómo va avanzando esta población. Y, por ejemplo, actualmente en Chile se encuentra desde la región de la sexta región, la región de Bernardo Higgins, hasta la región de Atacama, en el sector de Copiabó, más o menos ha sido reportado, de forma en ambientes naturales. Sin embargo, posee potencialmente probabilidad de expansión un poco más hacia el sur y también hacia el norte. Este es un mapa de un estudio de unos especialistas chilenos donde modelaron la potencial distribución de esta especie invasora acá en Chile y vemos hasta dónde podría llegar de acuerdo a la preferencia de hábitat que se conoce de esta especie. Y en esta imagen pueden ver cómo son los renacuajos de esta especie para que les sirva también para identificarlo. Si es que lo ven en alguna... Si tenemos algunos visitantes de esta charla en la zona central de Rancagua, Valparaíso, la región metropolitana, Coquimbo o Atacama, ustedes podrían ver en algunos pozones, por ejemplo, renacuajos y son los únicos que poseen bigotes. A diferencia de los otros renacuajos de nativos chilenos, ellos no poseen bigotes. Eso podría ayudarlos a distinguir esta especie. Eso, básicamente, sobre esta especie invasora. Y ahora les quería compartir otro factor que las amenaza, amenazan a los anfibios en todo el mundo y Chile no está ajeno también. Son el tema de las enfermedades infecciosas. Generalmente, el rol de las enfermedades infecciosas se olvida dentro de todo este conjunto de amenazas para los anfibios, pero es muy importante mencionar porque también se podría haber incrementado junto con la interacción de los otros factores. Por ejemplo, si un anuro está siendo afectado por la pérdida del hábitat y por la contaminación de las aguas, esa especie va a estar estresada, probablemente le van a bajar las defensas inmunes y va a ser más susceptible a contagiarse de algunas enfermedades infecciosas. Por ejemplo, el ranavirus, que es un virus que afecta a un gran número de vertebrados ectotermos. ¿Qué quiere decir eso? Que afecta animales que regulan su temperatura corporal de acuerdo a la temperatura ambiente. En esto podemos encontrar algunos peces, reptiles y los anfibios. Y este virus los afecta a ellos y tiene una distribución mundial. Se ha descrito también acá en Chile y por lo que se sabe, es un virus que destruye muchas células de distintos órganos. Una falla multisistémica hemorrágica y podemos ver aquí distintas especies con esas lesiones típicas causadas por este virus. Por ejemplo, aquí unos peces en la zona central de esta imagen o una rana y su renacuajo arriba o unos reptiles abajo. Ha sido descrita también acá en Chile. En esta imagen se ve una foto microscópica de unas células de estas ranitas y los puntos negros son los virus también en forma hexagonal y generalmente ahí se ve un tejido dañado por este virus. No se sabe muy bien el ciclo de vida, potencial de reservorio, pero es un virus a considerar. Y otra amenaza también bien importante y que tiene bastante interés en el mundo, en los investigadores de salud con anfibios, es el tema de un hongo que se llama hongo quítrido o quítridium micosis. Y es un hongo que es considerado una pandemia y es actualmente la pandemia, oficialmente la pandemia que más especies afecta, una de las más mortales y ha causado la declinación de muchas especies y ha extinguido a otras. También existen reportes científicos de eso. Así que es una de las pandemias más terribles que conoce el mundo científico que afecta a los vertebrados y lamentablemente afecta a los anfibios. Y también ha sido descrita en Chile, así que van a ver incluso en Chile uno de los anfibios más afectados son unos sapitos que también viven cerca de Catalapi y también en la región de los lagos. Y bueno, aquí en esta imagen les muestro bien rápido algo que no es muy alentador también es básicamente mostrarles que la severidad de la quítridium micosis en el mundo se ha registrado, ha generado mayor disminución de poblaciones principalmente en la zona de los trópicos de Sudamérica, Centro y Sudamérica. Así que no es una noticia muy alentadora es donde más fuerte ha pegado esta pandemia. Actualmente no se conocen tratamientos efectivos en vías silvestres, sin embargo hay bastantes investigaciones prometedoras así que podría haber una solución. Y ahora los invito a que conversemos por qué los anfibios son tan sensibles a todo este conjunto de factores que les comenté y para eso primero tenemos que ver brevemente ¿de dónde vienen estos animales? Algo le adelanté con la imagen de fondo y básicamente los anfibios se sabe que vienen son los primeros vertebrados que tocaron la tierra. Antiguamente, millones de años atrás el mundo estaba principalmente cubierto de agua y hubo una época en que había cambios climáticos muy abruptos y de repente los peces quedaban aislados en distintos pozones y para poder sobrevivir tenían que salir del agua y cambiarse a otro pozón. A medida que hicieron eso fueron modificando sus aletas como pueden ver en esta imagen que es un pececito que empezó a modificar su aleta y a desarrollar otra serie de huesos que le permitían sostener su peso y caminar en la tierra. Y así existen registros fósiles del primer vertebrado que tocó tierra que sería uno de estos animales y que tenía la capacidad de moverse de cuerpos de agua caminar por la tierra. Entonces los anfibios se originan en este momento de la vida, de la historia evolutiva. Son los primeros vertebrados que pisaron tierra firme. Desde esa época vienen los anfibios. Otra característica más importante y una de las cosas que también me encantó de los anfibios que me llamó la atención es el ciclo de vida que le da el nombre a este grupo. anfibio significa doble vida y eso básicamente dice relación con esta imagen que es referencial y es general para el ciclo de vida de la mayoría de los anfibios y que muestra básicamente yo creo que varios lo han visto varias veces y relata básicamente el ciclo de vida de un anfibio en general que es de los huevos que los ponen generalmente en el agua se desarrollan ahí unos renacuajos o pirigüines o larvas que también le llaman van desarrollando miembros patitas, manos y van modificando su sistema bucal, respiratorio para poder respirar incluso aire desde el exterior pierden la colita y ya se transformarían en un adulto como tal. Ese ciclo de vida tiene dos fases una fase en el agua y otra fase terrestre y por eso se le dice que poseen una doble vida y de ahí viene el nombre anfibio. ¿Ya? Eso es muy interesante de estudiar así que los invito a conocerlo más. Otra característica muy importante de los anfibios es su piel. Ellos poseen una piel muy delgadita a diferencia de nosotros. ¿Qué es la piel? Por ejemplo aquí ven una imagen microscópica de un corte y lo que pueden ver donde estoy señalizando con mi puntero en la parte superior de arriba es una capita bien delgada color naranja que es la epidermis que es la capa de células que está muerta y que protege la dermis abajo que protege el resto del órgano de la piel y es muy como se pueden dar cuenta en esa imagen es muy delgada. ¿Qué implica eso? Que poseen muy pocas barreras para que pasen ciertos elementos desde el ambiente a su organismo por ejemplo se sabe que aquí ven una imagen mejor más clara la parte superior dice estratocornio esa sería la parte de la epidermis que nosotros tenemos bien gruesa y que incluso nos crece pelo nos protege del sol de la mugre de ciertos de ciertos patógenos o microorganismos pero aquí es muy delgada y esa característica le otorga otras 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 funciones a la piel por ejemplo voy a poner todos en silencio porque hay alguien que tiene el trófano y de ahí que abra aquí ya 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 ahora sí súper ya como les iba contando los anfibios una de las características de ellos es que se dice que tiene una piel desnuda porque poseen una capa muy delgadita que los protege una epidermis muy delgadita un estratocornio de células muy delgado y eso les permite por ejemplo incluso intercambiar partículas de oxígeno a través de la piel o intercambiar electrolitos incluso agua eso en comparación a otros grupos animales no se ha visto es muy interesante también es la piel participa en el equilibrio hidroelectrolítico por ejemplo nosotros para poder obtener electrolitos tenemos que beber agua o consumir alimentos es nuestra única forma en cambio ellos pueden además de comer o absorber agua pueden hacerlo a través de la piel es una de las características de este grupo ya y bueno como tienen una piel bastante delgada necesitan métodos de defensa y poseen glándulas con las que se ven en esta imagen glándulas granulares y mucosas que tienen algunas propiedades antifúngicas viricidas incluso bactericidas eso mismo los ayudaría a protegerse del ranaviru o del hongo quítridio que vimos anteriormente y también poseen células que se llaman cromatóforos que son células que reflejan luz que emiten ciertos patrones de intensidad de luz y por eso nosotros vemos anfibios de distintos colores así que todo esto podemos encontrar en la piel de los anfibios es una de las características muy importantes y aquí les muestro una imagen de gracias a que algunas especies poseen una piel muy delgada pueden intercambiar oxígeno y electrolíticos a través de la piel y pueden respirar a través de la piel además de los pulmones al igual que nosotros tienen pulmones pero también pueden obtener oxígeno a través de la piel y son muy interesantes los anfibios y me imagino que ustedes se preguntarán cuál es la diferencia entre rana y sapo aquí les muestro dos fotos de una rana y de un sapo chilenos para que puedan ver las diferencias bueno lamentablemente en la presentación no podemos conversar qué diferencias ven pero aquí yo les ayudo a que se puedan fijar y puedan después diferenciar cuando vean anfibios en donde viven pueden determinar si es una rana o un sapo por ejemplo en términos generales los sapos se les dice a todas las ranitas que tienen las patas y las manos o los miembros cortitos generalmente lo ocupan para caminar o para dar pequeños saltitos y tienen el cuerpo son más grande el cuerpo que las extremidades y además como les mostraba en esta imagen tiene una piel rugosa como en el en el sapito que está a la izquierda el color amarillo posee una piel rugosa se ve seca esa es una piel de un sapo en cambio las ranas como ven acá abajo a la derecha es una piel húmeda se ve muy húmeda quiere decir que es muy delgada y glandular este es un ranita de hábitos acuáticos entonces generalmente las ranas viven en ambientes acuáticos o si no en ambientes que existe mucha humedad ambiental por ejemplo los bosques del sur de Chile y los sapitos generalmente pueden vivir incluso en lugares más secos por ejemplo hay sapitos que viven en el desierto de Atacama el desierto más área del mundo podemos encontrar una especie de sapito otra diferencia también es que las ranas generalmente tienen las extremidades y los dedos bien largos y diseñados para el salto en cambio los sapos tienen las extremidades cortitas diseñadas generalmente para caminar con eso ya ustedes pueden diferenciar cuando vean una ancillo en el campo si es una rana o un sapo ahora les voy a comentar bien brevemente la cantidad de especies que existen en anfibios en el mundo es uno de los grupos de animales más diversos actualmente se conocen en el mundo más de 8000 especies exactamente 8203 especies este es un dato actualizado hasta el viernes pasado hasta el viernes pasado en el mundo se conocen 8203 especies es uno de los grupos más diversos y los podemos encontrar como pueden ver en esta imagen del globo terráqueo en todas partes del mundo excepto en los polos en la antártica y en el polo norte y en rojo es donde se concentra la mayor cantidad de especies que es generalmente los ambientes tropicales de esos grupos de anfibios que son más de 8000 especies nosotros se agrupan en tres grandes órdenes o tres grandes grupos los órdenes caudata son generalmente lo que conocemos como las salamandras y se conocen en el mundo alrededor de 757 especies casi 800 otro grupo que es bastante conocido probablemente lo confundan con una lombriz es un orden que se llama cecilias o hipnofiones son anfibios con apariencia de lombrices generalmente con unos ojos muy pequeñitos o ausentes y viven bajo tierra generalmente por eso se conocen muy pocos se conocen en el mundo 214 especies y viven generalmente solo en los trópicos y el grupo más diverso son los anuros que aquí podemos encontrar a las ranas y los sapitos que hay más de 7000 especies en el mundo y en Chile tenemos solamente representantes del grupo de los anuros o sea en Chile tenemos ranas y sapitos aquí tiene una imagen de de alguno de los ranas y sapitos que se conocen acá en Chile por ejemplo acá en el centro hay un anfibio un anuro que se llama sapo espinoso él es un verdadero sapo posee una piel rugosa seca incluso con espinitas él generalmente camina y no salta y por ejemplo acá a la izquierda uno de los emblemas de catalapi es la ranita esmeralda o la hilorina silvática es una ranita muy grande una de las más bellas de Chile también diseñada para el salto puede trepar árboles también y ahí pueden ver la diferencia entre rana y sapo muy fácilmente y en Chile más o menos se conocen actualmente 60 especies de las cuales esas 60 especies nativas y endémicas o sea quiere decir que viven en Chile y algunas solo en Chile y ninguna otra parte del mundo por ejemplo la ranita de Darwin acá que se ve aquí una que parece tiene apariencia de hoja o por ejemplo la gran rana chilena que está acá al fondo a la izquierda son especies que viven solo en Chile y otras que por ejemplo como la rana esmeralda que también se comparten entre Chile y Argentina en los bosques del sur en Chile una de las características más importantes de los anfibios es que más de la mitad de especies son endémicas o sea más de la mitad de las 60 especies viven solo en Chile eso es muy importante y nos y nos entrega un desafío muy importante de protegerlos que es nuestro deber protegerlos porque viven solas es nuestro patrimonio natural y ahora vamos a pasar rápidamente a los anfibios a los anuros a las ranitas y los sapitos que viven en el parque Catalapi aquí actualmente conocemos o tenemos registro de 7 especies que viven dentro de los límites del parque todas estas ranitas las vamos a ver una por una tienen un origen como se ve ahí que dice nativo quiere decir que viven en Chile siempre han vivido en Chile pero también como no conocen barreras geográficas se distribuyen generalmente por ambiente todas son nativas de por ejemplo los bosques del sur de Chile que se comparten entre Chile y Argentina y otras por ejemplo se comparten incluso con otros países vecinos como hacia el norte al norte de Chile acá donde dice RCE o significa el estado de conservación de la especie es muy importante que ustedes sepan que los anfibios de Chile todos se encuentran en alguna categoría de conservación que quiere decir que poseen una protección legal y que se reconoce que en general todos los anfibios de Chile tienen algún grado de amenaza a su conservación unos más importantes que otros con determinados criterios por ejemplo especies que son ampliamente distribuidas pero que se han disminuido mucho como por ejemplo el sapito de cuatro ojos es un sapito que está casi amenazado y por ejemplo hay otras que a pesar de que viven en lugares geográficos más estrechos como los bosques del sur de Chile sus poblaciones se mantienen estables entonces tienen una preocupación menor sin embargo no quiere decir que no tengan algún grado de amenaza y aquí en Catalapi les muestro una imagen del parque con los senderos y bien destacado la cantidad de humedales que hay en el parque por ejemplo los arroyos la laguna Chapito que es una laguna bien grande y otros lagos pequeños u ojos de agua que afloran en el bosque todo este ecosistema en interacción con el bosque genera unos ambientes ideales para la presencia de anfibios y en base a eso ustedes pueden encontrar determinadas especies en algunos lugares y en otros no y aquí los vamos a ver en detalle vamos a comenzar con un grupo de ranitas que uno lo destaque en rojo que son las dos especies que podemos ver aquí en el parque Catalapi pero es un grupo que posee bastantes especies en Chile son las ranitas de hojarasca esta ranita para que sepan es bien interesante este grupo en términos reproductivos desarrollan una conducta bien interesante y que se relaciona con el cuidado parental es decir esta especie cuida a sus crías hasta que algún determinado momento de su vida por ejemplo esta ranita de hojarasca se sabe que los machos construyen un túnel pequeño donde llaman a la hembra para que ponga sus huevos y él los cuida cuida los huevos en una cuevita bastante húmeda generalmente tapada de agua dependiendo de la especie otras sin agua como esta especie que ven acá y los renacuajos viven en esa cuevita se transforman en larvas hacen la metamorfosis y culminan su metamorfosis como pequeñas ranitas y luego de eso recién abandonan este refugio o esta madriguera entonces este cuidado parental que hacen los machos es muy interesante y aquí podemos encontrar dos especies vamos a comenzar con una de las más abundantes que se llama ranita de hojarasca austral es una ranita que le gusta vivir en la hojarasca como dice su nombre pasa bien desapercibida porque pueden ver en la imagen los colores que tienen se mimetiza o sea se esconde con el entorno que es la hojarasca se esconde muy bien su coloración se parece mucho a la hojarasca que hay en los bosques y generalmente todos los anfibios es muy fácil escucharlos primero más que verlos ese es un dato muy interesante que les puede ayudar a encontrarlos y por ejemplo ustedes cuando vayan en Catalapi podrían oír una vocalización como esta si prestan atención un segundito van a poder oírlo escuchan algo como un pequeño como un pequeño ladrido de perrito a estas ranitas también le dicen ranas perrito porque su vocalización parece a la de un perrito ladrando espero que lo puedan oír es muy interesante ladran como perritos pequeños y uno puede escuchar de repente de imprevisto en el bosque que muchas ranitas empiezan a cantar lo escuchemos bien Ismael gracias super y de hecho alguien dice que su gatito respondió que bueno efectivamente mi gato también me llama la atención y mi perrito esta ranita la ranita hojarasca austral se distribuye en la zona austral de Chile básicamente desde la región de los lagos hasta Aysén incluso topando hasta Macallanes es una rana de amplia distribución y le gusta vivir siempre en los bosques templados del sur de Chile y aquí en Catalapi pinté en rojo bien grande la distribución donde la hemos visto y como pueden ver cubre prácticamente todo el parque quiere decir que donde ustedes puedan estar en Catalapi generalmente pueden recorrer los senderos existe alta probabilidad de encontrarla entre la hojarasca del bosque son ranitas muy pequeñas generalmente no pasan de los 4 centímetros 5 centímetros y los renacuajos es muy difícil de verlos son muy pequeños o sea los postmetamórficos cuando culmina la metamorfosis salen unas ranitas muy pequeñas los renacuajos no los podemos ver porque están generalmente en cuevitas ahí les muestro unas imágenes son todas fotos de Catalapi de la coloración que pueden tener por ejemplo esta es una apariencia roja de una hoja seca color rojo o esta es una hoja seca color café por ejemplo aquí pasa totalmente desapercibida les voy a dar unos segundos para que la vean antes de yo decirles son muy muy difíciles de ver y generalmente uno las puede ver cuando se mueven y ahí uno puede distinguirlas y esta ranita se encuentra aquí en la esquina inferior derecha por si acaso no la quise dibujar para que traten de hacer el ejercicio de verla ya espero que la hayan encontrado y aquí por ejemplo este una ranita que recién terminó su metamorfosis salió de su cuevita en el bosque y la encontramos esta ranita tenía un largo de menos de 5 milímetros o sea recién terminó la metamorfosis y salió este pequeño esta pequeña ranita miren la apariencia de hoja que tiene otra especie que se parece mucho a la anterior que vimos es la ranita de hojarasca de párpados verdes se le llama así porque generalmente arriba de los párpados tiene un color verdoso o limón tiene un sonido un poco un poco más grave no sé si lo pueden escuchar traten de recordar el sonido de la ranita de hojarasca austral que parecía un perrito cachorrito ladrando esta rana es un poco más grave eso ya nos dice que es de otro grupo dentro de la ranita de hojarasca existen dos grandes grupos y podemos nosotros encontrar representantes en catalapi podemos encontrar representantes de los dos grupos este es de un grupo la ranita de hojarasca de párpados verdes y la anterior era de otro grupo de ranitas de hojarasca también es una especie nativa de chile se distribuye también en el extremo sur un poco más acotada su distribución como pueden ver ahí en el mapa a la derecha y en el parque catalapi es bastante amplia su distribución prácticamente la hemos visto en todos los sectores del parque la abundancia va variando dependiendo de la época que hemos visto y generalmente cuando aumenta la ranita de hojarasca austral hemos visto pocas de la ranita de párpados verdes y viceversa un tema muy interesante de estudiar aquí pueden ver un individuo como pueden ver son varias son las coloraciones de estos animales de la ranita de hojarasca es muy variable entonces es muy difícil saber qué especie es nos ayuda bastante ver la distribución geográfica de esta especie aquí pueden ver otra como pueden ver no es tan a pesar de la coloración que es un poco más llamativa que la rana de hojarasca austral igual es muy difícil verlo en el terreno se confunde muy bien con la hojarasca como pueden ver esa son verdaderos maestros del mimetismo vamos a pasar a otra especie yo diría que una de las de las ranitas más bonitas de Catalapi y quizás de Chile ahí podrán opinar tener distintas opiniones es la ranita esmeralda esta es una foto de un individuo de Catalapi voy a poner la vocalización es muy interesante en las noches uno empieza a escuchar si viven cerca de algún humedal en el sur de Chile es muy probable que puedan oír este sonido y de repente se generan coros inmensos de esta ranita pero es muy difícil de verla estas ranitas vocalizan desde su refugio entonces generalmente están en la base de las plantas y es muy difícil de verla pero es muy el sonido es muy llamativo se puede escuchar de bastante lejos entonces ahí uno puede saber en este sector probablemente hay de esta especie de rana fíjense que tiene los dedos y los brazos y las piernas bastante largo eso nos dice que es una especie que puede trepar bastante disculpen me salté la distribución ahí pueden ver en rojo se distribuye desde la región del Bío Bío hasta algunas partes de Magallanes una especie bien ampliamente distribuida y en Catalapi la podemos encontrar en todos los sectores del parque es más abundante eso sí que en la Laguna Chapito si ustedes visitan la Laguna Chapito generalmente en la noche podrían escuchar unos coros maravillosos de esta especie disculpa Isma preguntan en el Zoom si podrías poner el audio de nuevo de esa ranita de la esmeralda va de nuevo voy a dar unos segundos para que lo puedan ayudar ¿se oye bien? sí aquí aparece cantando un solo individuo pero uno puede encontrar realmente decenas de estos individuos cantando en un coro maravilloso en la noche y lo que les quería contar es que por ejemplo esta rana tiene bastantes habilidades de trepador como pueden ver tiene dedos bastante largos miembros bien largos y corpulentos y por ejemplo en Catalapi la hemos registrado trepando árboles a cuatro metros de altura cuatro metros y medio es lo máximo que logramos ver generalmente la mayoría de los individuos permanecen cerca del suelo o si no cerca a media altura donde están los helechos como en estas fotos pero hemos encontrado individuos que han logrado subir bastante alto entonces probablemente es un indicativo de que si los bosques fuesen maduros existiera un un matorral abundante estas especies podrían podría trepar los árboles quizá a mayor altura incluso por lo menos la anatomía nos indica que podría trepar otro grupo de ranitas que también tiene bastante potencial para trepar son estas ranitas que se llaman batraquilas en Catalapi tenemos tres de las cuatro que se conocen en Chile así que bastante representado este grupo en el parque de Catalapi una de las características también de este grupo bien interesante es que también tienen cuidado parental como pueden ver aquí es una foto de un macho cuidando los huevitos que puso la hembra y el macho se queda cuidando los huevitos hasta que con las lluvias que comienzan generalmente en otoño y en invierno inundan esta zona los huevos se activan y eclosionan los ranacuajos en ese momento ya el macho se libera del cuidado parental y los ranacuajos tienen que sobrevivir en el ambiente entonces por lo que se sabe esta especie cuida sus huevos o sea sus crías las cuida durante la etapa de huevos una vez que eclosionan ya se despreocupa entonces tiene un cuidado parental bastante interesante la primera especie de este grupo es una ranita que se llama ranita de antifaz como pueden ver ahí en la imagen tiene un antifaz que recorre desde la punta de su nariz hasta detrás de los ojos hasta donde están los oídos y tiene un sonido bastante llamativo pueden oírlo lo voy a dejar unos segundos infla unos sacos vocales bien grandes y imite ese sonido super ese fue el repertorio de un macho generalmente en esta especie hay una diferencia de tamaño entre el macho y la hembra el macho es más chiquitito y la hembra es bastante más grande y en catalápila hemos visto en este círculo en rojo ahí pueden ver generalmente la hemos visto en el entorno de la laguna chapito y cercano donde está la administración del parque y en los sectores de la entrada del parque el camino de entrada generalmente es donde hemos visto donde más se concentra esta especie no tiene una distribución tan amplia como pueden ver aquí ahí pueden ver fotos de las coloraciones distintas que tienen esta ranita y se mimetiza muy bien con el ambiente y como les mostré en la foto esta especie tiene cuidado parental o sea el macho cuida los huevitos hasta que eclosionan los renacuajos una vez que eclosionan los renacuajos los renacuajos pueden vivir en el ambiente y se cuide y sobreviven ellos solos otra especie que vive en catalapi también y es pariente de la anterior es la ranita moteada como la foto que está aquí y una ranita también arbórea como pueden ver esta imagen la elegí para mostrarles para que vean los dedos como los tiene eso nos indica que por lo menos tiene la capacidad para poder trepar árboles podría ser una rana que pueda trepar y aquí puse el sonido un sonido bien tenue pero también bien llamativo y es fácil de reconocer de hecho podríamos dejar en el en el facebook de parque catalapi los sonidos de los anfillos para que ustedes lo puedan descargar y cuando nos visiten puedan reconocer los sonidos de las ranitas que escuchen y nos avisen es muy importante que nos den su registro eso nos sirve harto para seguir investigando ahí se oye super van a seguir mucho rato hablando hay una pregunta Isma preguntan justamente sobre esta vocalización si se hace en qué época se hace si es muy buena pregunta estas ranitas las que hemos visto de este grupo tienen vocalizaciones que van variando a lo largo del año para no competir por el ambiente en que viven incluso por ejemplo esta ranita la ranita antifaz uno la puede escuchar entrando el otoño hasta mayo quizás junio o julio la podríamos escuchar y después después ponen los huevos y viene el periodo de incubación y después aparición de los renacuajos y otra especie después comenzando finalizando el invierno después en la primavera entonces van repartiendo incluso pueden tener dos eventos de reproducción en el año es bastante variable así que es muy buena la pregunta porque efectivamente podemos de este grupo especie podemos escucharla prácticamente todo el año vocalizando al igual al igual que las ranitas de hojarasca incluso que hace poco tiempo en el grupo de facebook de catalapi se subió una vocalización que fue grabada en julio o junio así que todas las épocas son buenas para venir para venir a ver anfibios alguien catalán para que sepan muy buena pregunta y bueno esta ranita también la podemos ver ampliamente distribuida en el parque hemos visto la hemos registrado principalmente en las zonas de bosque y muy pocos individuos cerca de la laguna chapito eso sí pero generalmente cuando recorran el bosque en los senderos de repente van a ver pequeños pozones de agua y ahí es donde más hemos registrado esta especie la ranita moteada ahí pueden ver una foto de la capacidad que tiene para firmarse y trepar la vegetación y también pueden ver la capacidad que tiene para mimetizarse con el entorno esta ranita moteada está en el centro de la foto y pasa casi desapercibida con el entorno de la hojarasca y otra especie prima de la anterior de la ranita moteada es la ranita jaspeada es un poco más grande de tamaño la anterior tiene tres centímetros tres centímetros y medio de tamaño máximo y esta especie podría superar los cuatro centímetros de tamaño la ranita jaspeada también tiene un sonido bien característico que suena como dos palitos chocando espero que lo puedan oír bien ahí voy a dar unos segundos para que lo escuchen ahí sí es como que el sonido de esta especie es como que si dos palitos estuvieran chocando también una especie que tiene una distribución más o menos amplia en el sur de Chile desde la región de la Araucanía hasta Aysén y en Parque Catalapi también la hemos visto ampliamente distribuida pero se concentra también como la ranita moteada en las zonas de bosque vive la predilección de hábitat son estos pequeños afloramientos de agua que están esparcidos en el bosque ahí hemos visto y ustedes pueden caminar en el bosque y escuchar estos coros de vocalización incluso de día y aquí pueden ver unas fotos para que vean también la capacidad que tiene para trepar los árboles esta especie tiene dedos largos miembros manos y piernas bien largos también que le permiten afirmarse bien y trepar y generalmente esto es un color bien bonito que hemos visto por ejemplo de la izquierda de Catalapi una ranita amarillenta es bien bella en algunos individuos y una de las especies la última que menos se distribuye en Catalapi tiene pequeños hemos tenido hemos logrado pequeños registros de esta especie en algunas partes pero es bien famosa probablemente todos la han visto alguna vez o han escuchado hablar del sapito de cuatro ojos uno de los sapitos más conocidos por el nombre que se debe a que posee en la zona lumbar unas glándulas que aparentan ser ojos por eso se llama sapito de cuatro ojos y este es el sonido por ejemplo para quienes viven cerca de Puerto Montt en las noches en la sella incluso en los campos uno puede escuchar esta ranita ahí sí es el sonido del sapito cuatro ojos y este sapito esta especie es una de las que más mayor distribución geográfica posee en Chile por ejemplo hay unos registros en Antofagasta bien aislados pero continuamente se encuentra desde la región de Atacama hasta la región de Aysén incluido Chiloé y en el parque Catalapi hemos registrado esta especie generalmente cerca de la entrada en este sector de pequeño un pequeño arroyo y un pequeño humedal cerca de la laguna Chapito pero generalmente la hemos visto más cerca de los campos agrícolas que están en el entorno y habla de también una de las conductas que esta especie generalmente vive cerca del hombre los campos agrícolas con las sella han generado un ambiente similar a los humedales naturales que es su preferencia de hábitat y ha logrado adaptarse en esos ambientes sin embargo es uno de los anfibios también bien amenazados que posee distribución en Catalapi porque en Chile también a lo largo de toda su distribución ha disminuido harto su población así que una especie que merece también bastante a pesar de que tiene escasos registros dentro del parque y aquí pueden ver lo grande que pueden inflar los sacos vocales los machos como en la esquina en la imagen superior izquierda hace un machito en el agua se asomó en la entrada de su refugio y comenzó a cantar y así atrae a la hembra la hembra generalmente es más grande que el macho puede incluso duplicar el tamaño y ahí tienen una foto de una hembra una hembra bastante grande es a medida cerca de 7 centímetros esos serían los anfíos de catalapi como pueden ver conocimos 7 especies cuando ustedes tengan la oportunidad de visitarlo dependiendo de la época podrían ser más fácil escuchar una más que otra así que los invitamos a que hagan el ejercicio de practicar reconocer los sonidos y cualquier duda que tengan obviamente nos pueden preguntar en el grupo y felices los apoyamos Ismael de hecho tenemos varias preguntas no sé si estás en condiciones de responder ahora bueno muchísimas gracias y felicidades por esta parte de tu charla fue muy muy interesante y bueno lindísimo los sonidos de los de los anuros mira tengo varias preguntas así que voy al tiro avancemos la catalina sí tratando de ordenar un poco la catalina pregunta si los anuros tienen antepasados de pez cuando tú hablabas del origen del anuro del archivio efectivamente muy buena pregunta que bueno que le llamó la atención porque los primeros vertebrados o sea los primeros animales que tienen columna vertebral serían unos peces primitivos ahí voy a retroceder en la imagen para que podamos ver aquí ahí sí efectivamente lo que se conoce de acuerdo a los registros fósiles un grupo de peces primitivos de aletas lobuladas la hipótesis más aceptada es que estas especies lograron adaptarse a un ambiente cambiante donde se secaban algunos cuerpos de agua y ellos se tenían que mover para sobrevivir este grupo de peces serían los primeros que lograron adaptar sus aletas a miembros para poder desplazarse más eficiente entre cuerpos de agua y sobrevivir entonces era un grupo que evolucionó a los tetrápodos que conocemos y este sería el primer tetrápodo un anfibio primitivo el acantostema efectivamente podríamos decir que de un grupo de peces determinados se originaron el resto de los vertebrados y una pregunta bonita como seguimiento es si fueron entonces los primeros cantores de la tierra si fueron los primeros cantores buena pregunta hasta el momento los anfibios fósiles hay algunas especies que por ejemplo tenemos algunos representantes fósiles vivientes actualmente que han evolucionado han variado muy poco desde la época de 40 millones de años atrás y ellos vocalizan entonces probablemente ellos podrían haber sido los primeros vertebrados tetrápodos que vocalizaron así que efectivamente es muy interesante la pregunta no existe evidencia tan clara al respecto pero uno podría sugerir que efectivamente sí porque por ejemplo tenemos ahora un fósil viviente que vive acá en Chile que ha variado muy poco desde millones de años atrás y de hecho vocaliza así que uno podría sugerir eso bien tenemos varias personas unas 30 40 personas en Facebook escuchando atentamente Ismael y con preguntas también tú al principio mencionaste la contaminación como un factor de riesgo para los anfibios y desde el Facebook comentan el tema de la contaminación lumínica y piden poner en discusión la instalación de luminarias en sectores donde hay humedales y bosque nativo ¿qué nos puedes decir de eso si eso afecta a los anfibios? Efectivamente mira es muy buena pregunta y ahí uno podría darle la vuelta cuál es el tipo de amenaza que genera porque efectivamente por ejemplo se sabe en algunos anfibios del trópico que de zonas tropicales que en noches que son de luna llena ellos disminuyen su actividad ¿por qué? porque son más susceptibles a ser detectados por los depredadores entonces por ejemplo uno podría sugerir que en ciertas partes del mundo exceso de luminarias cerca de humedales podría alterar el patrón de actividad de los anuros y por ejemplo también podría no se ha estudiado la verdad pero podría generar podría una hipótesis es que el exceso de luminarias altere el horario de actividad de los anuros quizás altere su su horario para activarse para hacer conductas de reproducción alimentos etcétera así que muy interesante esa pregunta y efectivamente podría ser un factor a evaluar también incluso también que aumente la susceptibilidad a ser detectado por depredadores por ejemplo aquí viendo el caso de Puerto Montt los humedales que hay dentro de la ciudad así que muy buena pregunta sí de hecho la persona menciona piedra azul como un ejemplo de donde hay mucha luminaria en zona de bosque y humedal también Ismael hay interés por el tema de las especies invasoras se pregunta cómo llegaron esas especies a Chile y cómo se pueden controlar una gran gran pregunta muy buena pregunta aquí le estoy mostrando una imagen a la derecha de la rana africana que es un anfibio invasor que está distribuido en todo el mundo es originario de África de Sudáfrica pero está ampliamente distribuido en el mundo primero porque esta especie fue una de las primeras en ser utilizado como test de embarazo y actualmente se ocupa mucho en investigaciones de laboratorio para distintas cosas de hecho hay manuales de crianza para laboratorio y con esos fines fue introducida Chile en la década del 70 y accidentalmente escapó y se adaptó y se adaptó a las condiciones de de clima mediterráneo que existen en Chile en la zona central coincidentemente ese clima es similar al que existe en Sudáfrica que es de donde viene entonces logró por lo menos tenía un nicho climático para adaptarse Chile posee especies que son bastante pequeñas o quizás poco competitivas y esta especie es bastante invasora generalista y logró adaptarse y ganarse un puesto en este lugar y está avanzando su distribución geográfica en Chile y poniendo una amenaza al resto además se sabe que esta especie es un portador asintomático de las enfermedades infecciosas que les comenté esta especie una de las ventajas que tiene es que posee una una especie de protección en su piel que lo hace bastante tolerante a las enfermedades infecciosas como el hongo quítrio entonces ha sido reconocida esta especie como una especie o sea como un reservorio del hongo quítrio por ejemplo así que otro otro factor que va en contra de los anfibios nativos también y bueno los salmonidios fueron introducidos en Chile y en toda Sudamérica por distintas razones por ejemplo para para la pesca deportiva por ejemplo en Chile se sabe que la la diversidad de peces en términos de tamaño y cantidad de especies es bien reducido pero son bastante hay muchas especies endémicas y eran de poco interés productivo y esta especie ha sido introducida en distintos ríos para tener para comer o para hacer pesca deportiva sin embargo una especie bastante dominante agresiva depredadora de otros animales entre ellos los anfibios y por ejemplo en la zona de los Andes tropicales Colombia Ecuador Perú ha sido declarado como un enemigo oficial de los anfibios la trucha y yo creo que también debería ser así declarado en Chile efectivamente Isma tengo mucho más preguntas pero yo sé que tu proyecto es bien interesante e importante entonces si quieres te invito a pasar a esa parte y la gente que quiere quedar después preguntando ahí podremos abrir micrófonos y yo comento desde el Facebook para que terminemos bien tu presentación con esa parte bien original e interesante ya voy a ser bien breve también pero como dice Samantha le queríamos uno de los objetivos de esta charla era presentarle un estudio que estamos llevando a cabo en la región de los lagos y que necesitamos mucho del aporte de ustedes para que nos ayuden a avanzar en este proyecto se llama conservación de la rana chilena caliptocefaleia galli en los ambientes urbanos y los agroecosistemas en la región de los lagos porque decidimos estudiar esta especie bueno esta especie como recuerdan que le había comentado que tenemos en Chile un fósil viviente bueno me estaba refiriendo a esta especie se reconoce en el mundo como un fósil viviente porque es el último representante el único representante vivo de un linaje que viene desde la época de los dinosaurios y de hecho sin ir más lejos recientemente este año se encontraron registros fósiles en la Antártica que nos indican que por ejemplo esta rana es algo que se esperaba pero esta noticia llegó a confirmarlo que viene está presente desde la época de los dinosaurios y habitaba generalmente en el polo sur lo que actualmente conocemos como la Antártica sus parientes más cercanos ya se extinguieron y vivieron en lo que hoy conocemos como Australia así que y lo más interesante y más importante es que vive solo en Chile tenemos podríamos decir que tenemos un dinosaurio viviente y que vive solo en Chile y se encuentra en la región de los lagos lo hemos registrado en humedales en el entorno de la ciudad y por ejemplo aquí grabamos el sonido de ellos y se los comparto porque es muy probable que ustedes lo puedan oír donde quieran que esté porque se distribuye incluso hasta la región de Atacama hemos hemos publicado su su límite de distribución norte en la región de Atacama este es el sonido un sonido bastante fuerte porque es una rana de gran tamaño de hecho se me olvidó mencionarle pero esta rana está dentro de las tres ranas más grandes del mundo algunos dicen que es la número dos más grande del mundo yo en lo personal he encontrado ranas de un kilo y medio pero hay registro desde hasta dos kilos de de peso así que uno de los anfibios más grandes del mundo considerado un fósil viviente y vive solo en Chile y lamentablemente también es muy importante también mencionarles que es uno de los anfibios donde más se ha registrado la prevalencia del hongo quítrio en Chile uno de los anfibios junto con el sapito de cuatro ojos de hecho son las especies que tienen más registros de hongo quítrio así que y además viven en estrecho conflicto o en interacción con la presencia antrópica esta especie se son eh prefieren hábitat de humedal y generalmente nuestras actividades nosotros las desarrollamos en el entorno de los humedales eh y por ejemplo y esa y esa amenaza eh eso amenaza a la supervivencia ¿por qué? porque generalmente nosotros contaminamos las aguas o drenamos los humedales para secarlos y construir sobre los humedales entonces eh esta especie está siendo presionada desde distintos puntos de vista desde la contaminación la pérdida del hábitat las enfermedades infecciosas que también pueden jugar un rol incluso se ha publicado que la rana africana que vimos recién eh puede depredar a los ranacuajos de esta especie así que eh en base a todos estos eh antecedentes nosotros estamos en un proyecto de eh primero eh registrar eh y generar una base de datos de de la presencia de esta especie en la región de los lagos eh y para eso necesitamos la ayuda de todos ustedes y les pedimos que nos compartan eh registros de esta especie en nuestro en el Facebook de Parque Catalapi eh para que nosotros podamos incluirlos en la eh incluirlos nuestros puntos de monitoreo ir a visitarlos eh e incorporarlos en la base de datos eh con la ayuda de ustedes vamos a poder generar una base de datos bien robusta de toda la región y y conocer el real estado de conservación de esta especie en la región eh actualmente no se sabe Ismael tengo una pregunta que a lo mejor es un buen momento para 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 hacerla viene del Facebook eh preguntan ¿cuál es la mejor la la forma adecuada de capturar ranas o sapos sin dañarlas para su observación? Yo creo que ahí sería bueno tus comentarios ya que estás pidiendo eh ayudar a registrar observaciones de esta de esta rana hablar un poco de de muy buena pregunta eh de hecho si se fijan en la presentación eh yo les mostré principalmente el sonido porque es lo más recomendable para poder reconocer estas especies e identificarlas con el sonido pero también entiendo que pueden pueden tener la curiosidad o de repente la necesidad de de tomar un individuo porque quizás está amenazado eh lo ven cruzando la calle cerca de un humedal eh y en esos casos uno podría entender que se puede manipular y ahí yo les recomiendo eh tener eh algunas precauciones generalmente como como les comenté la piel de los anfibios es es el es la principal característica que les eh y a la vez eh es una debilidad para la los contaminantes que hay en el ambiente por ejemplo yo eh con eh con restos de jabón en las manos por ejemplo podría dañar la piel de los animales de los anfibios y podría afectar su sobrevida o por ejemplo eh el exceso de manipulación puede causar que se seque su piel y afectar también eh su su funciones fisiológicas y eh incluso también la exposición a la radiación ultravioleta los afecta porque tiene una piel bastante delgada prácticamente desnuda que se dice así que eh en ese sentido si ustedes tienen eh la necesidad de manipularlo lo más recomendable es ocupar guantes eh y si no tienen guantes eh traten de ocupar una bolsa limpia y humedecerla con el agua del entorno o con el o o con el barro y el agua del del humedal donde están eh para tomarla y llevarla rápidamente a un cuerpo de agua seguro o a un lugar seguro porque generalmente eh se me olvidó mencionar que estos animales también son extotermos que quiere decir que de la temperatura corporal depende del ambiente entonces si yo lo manipulo muchos minutos incluso eh puedo afectar su temperatura corporal y eso también les puede generar daño así que eh eso sería la recomendación básica es eh evitar el dañar su piel y eso es ideal manipularlo con guantes limpios o si no con una bolsa limpia y humedecida con el agua del ambiente y es recomendable manipularlo solamente cuando sea extremadamente necesario eso es muy importante ya eso ya perfecto hay una pregunta de Facebook que la verdad viene viene dura pero pregúntense si es la rana chilena la que dicen comestible muy buena pregunta muy buena pregunta también eh esta rana eh una de las amenazas también que tenía eh y que no que no la mencioné es que efectivamente se ha utilizado para carne para la para consumo porque es una rana de gran tamaño entonces tiene un potencial de producción de carne sin embargo eh eso también la ha llevado a la situación de conservación que está hoy en día porque es una especie que se demora mucho en alcanzar grandes tamaños eh por ejemplo hay individuos en cautiverio que tienen más de 20 años y ahí recién han alcanzado tamaños de peso eh importante en vía silvestre quizás fácilmente se podría un adulto se podría demorar 10 años en alcanzar un tamaño y un peso que sea como de interés comestible para el humano entonces y además eh la reproducción de esta especie es muy lenta no es como por ejemplo eh el sapito de cuatro ojos que en una temporada reproductiva de primavera verano podría eh reproducirse y su renacuajo terminar en la metamorfosis esta especie puede demorarse más de un año y eh la sobrevivir de las larvas también es muy baja entonces hay distintos factores que están afectando a esta especie además de la contaminación de los humedales además de la pérdida del hábitat eh y una de esas también era la casa la casa para el consumo afortunadamente hoy en día está protegida por ley eh así que eh todos eh los casos los registros que se tienen de de venta de carne de esta especie ya son cada vez más escasos eh de todas formas eh es deber de todos nosotros también si ven detectan algún caso eh sospechoso es denunciarlo así que en ese sentido todos pueden hacerlo es una especie protegida por ley ya eso es bueno saber ¿cómo estás de energía allá en Iquique? es más ¿tienes energía para más preguntas? y mira alcanzo para dos preguntas más ¿y terminaste bien tu presentación o querías terminar? todo bien lo único que comentarles allí eh nuestros amigos también nos recomiendan en tiempos de pandemia eh usar la mascarilla eh es muy uno de los uno de los factores que eh se sabe ya y que está comprobado que disminuye la probabilidad de contagio de coronavirus así que eh eso era más que nada eh enviar un mensaje un mensaje de agradecimiento por presenciar la charla eh y también eh enviarle alguna recomendación de de bioseguridad en estos tiempos de pandemia eso muchísimas gracias hay muchas felicidades y agradecimientos Isma por tu charla la verdad fue muy muy interesante muy bonita y aunque haya bastante más preguntas yo creo que la la que podemos terminar es una consulta si nos puedes sugerir alguna bibliografía cuáles son tus tus libros de referencia preferidos para estudiar y aprender más y quizás no sé si siguen los chiquillos de la escuela con nosotros pero si conoces algún libro para para público joven juvenil también sí mira buena pregunta hay hay libros que de hecho se han publicado recientemente si ustedes buscan en cualquier libro yo creo que en varias librerías o en internet ponen el libro los anfibios de Chile y podrían encontrar al menos un libro que se está vendiendo actualmente y es básicamente precisamente relata o o describe la diversidad de anfibios que viven en el sur de Chile así que se los recomiendo también hay hay dos libros uno más antiguo ese y uno un poco más antiguo pero los dos están totalmente vigentes y yo aquí las recomendaciones que busquen por internet porque hay el libro de descarga gratuita por ejemplo se publicó hace poco uno recientemente de la ranita del loa una ranita que habita en el desierto de Atacama que es una de las ranitas más amenazadas de Chile y se publicó un libro para ayudar a su conservación y está de libre de descarga así que si escriben por internet la ranita del loa van a poder encontrar el libro tiene bastante material educativo también es muy bueno y bueno los anfibios de Chile y también en la página de la red chilena de herpetología ahí también van a encontrar material educativo y y y y de libre descarga también eso así que hay material gratuito afortunadamente y en las librerías también podrían conseguir ese libro que les comenté ya perfecto perfecto muchas gracias Ismael yo creo que lo dejamos ahí y espero que todos participen de tu proyecto y que nos puedas seguir actualizando noticias de de aquello para que realmente se logre algo en la región y en catalapi por supuesto para ayudar en la conservación si efectivamente vamos a compartir como una planilla para que se puedan guiar en qué información nos pueden compartir a través de la página de facebook pero de todas formas si ustedes donde viven sea dentro de la región o no si tienen registro por favor compártanlo porque eso sirve para tratar de determinar la distribución actual de esta especie y cuáles son las amenazas también efectivamente ahora quizás ya el consumo de carne de la rama chilena ya no es una amenaza principal pero la pérdida de la hábitat la destrucción de los humedales sí así que necesitamos de su ayuda y ojalá puedan enviar sus registros eso muy bien pues lo dejamos ahí entonces agradeciendo a todo el público por acompañarnos desde yo creo que desde Iquica Chiloé no sé si Punta Arena se estuvo presente pero tuvimos un gran público muy diverso de todas las edades así que muchas gracias a todos y todas y hasta la próxima y muchas gracias Ismael gracias a ti Samantha gracias a todos por darse el tiempo de escuchar esta presentación y eso que estén muy bien cuídense en este tiempo hasta la próxima chau 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 gracias Ismael chau